El pasado 20 de septiembre se desarrolló en Guatemala una jornada de manifestaciones masivas y protestas contra el gobierno y el parlamento que reunió a decenas de miles de hastiados de una élite política corrupta. Los manifestantes exigieron la renuncia de los diputados y del presidente Jimmy Morales, además de reformas legales para lograr un cambio estructural en el país. Y para analizar la situación política que vive Guatemala, hoy nos acompaña en el estudio Manfredo Marroquín, presidente de la organización Acción Ciudadana de ese país. Muchas gracias por estar con nosotros. Una situación interesante, están viviendo ustedes ahora en Guatemala. Recientemente el magistrado de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CIC-CIC, el guatemalteco Iván Velásquez, dijo en una entrevista que él sentía que Guatemala estaba en un proceso de transición. ¿Vos lo ves así? ¿Hacia dónde se dirige Guatemala? Sí, bueno, en primer lugar un gran saludo a toda la audiencia, a todos los hermanos nicaragüenses. Entonces, efectivamente estamos en una transición muy interesante porque no es una transición, digamos, tradicional, como las conocemos, de pactos entre políticos que deciden hacer una nueva constitución o que deciden hacer determinada reforma del Estado, sino es una transición que tiene su asidero en este momento, en la población que ha despertado con una gran indignación, diría yo, en contra de un sistema bastante corrupto. La gente por primera vez ha visto que esa corrupción ha impedido que el Estado cumpla sus funciones constitucionales, de llevar servicios públicos como la salud, como la educación, la infraestructura. Y la gente finalmente reconoció que es el sistema, no es que sea un grupo de políticos, porque se sacó al anterior gobierno, por ejemplo, y hoy a dos años estamos en la misma crisis parecida. Con respecto a esto que está mencionando, ¿se ha utilizado un objetivo para definir al Estado guatemalteco y se dice que Guatemala es un Estado fallido? ¿Estamos de acuerdo con esa aseveración? Mira, no necesariamente. Sí es fallido en el sentido que no logra cumplir con funciones propias de un Estado, como por ejemplo tener presencia en todo el territorio nacional. No la tiene en muchos lugares. De hecho, hay lugares en Guatemala donde más del 50% de los niños padecen desnutrición crónica y no tenés, por ejemplo, presencia del Estado para evitar ese problema. Hay problemas con el control territorial que poseen pandillas llamadas maras, en donde ni siquiera la policía entra, ni el ejército. Entonces, sí tenés manifestaciones de un Estado fallido, pero sí hay, digamos, institucionalidad que está permitiendo, por ejemplo, que se desarrollen las investigaciones de corrupción, que el presidente no se salga con la suya tratando de evitar que esta comisión que ha dado tantos resultados, pues expulse a su jefe, que el colombiano Iván Velásquez. Entonces, tiene también una base institucional que está jugando, digamos, democráticamente y esa es la tensión que hay ahorita entre una democracia que era de papel, digamos, que estaba ahí en la Constitución, pero no se cumplían las funciones y hoy tenemos por primera vez instituciones que nunca habían hecho su función, como la de investigación criminal en el Ministerio Público, y que hoy está jugando un papel muy importante. Entonces, sí hay una transición, como te digo, muy sui generis, pero que nosotros la valoramos y la vemos con mucho optimismo. Esta crisis actual en Guatemala, en la que ha jugado un papel importante la CICIC, la Fiscalía e incluso la Corte Suprema en Guatemala, se desató porque la CICIC anunció que iba a comenzar una serie de investigaciones relacionadas al financiamiento ilícito de campañas electorales, incluyendo la del presidente Jimmy, el que llegó a la presidencia con un discurso anticorrupción. Esto ha desatado la indignación de la población. Ya mencionaba en la introducción que solo en Ciudad de Guatemala se reunieron más de 140 mil personas protestando. ¿Crees que esta indignación de la población va a acabar, como terminó en el 2015, con la renuncia o la expulsión del poder del presidente? Bueno, es muy probable porque el comportamiento del presidente actual es muy similar al del expresidente Otto Pérez. Negar la realidad y negar que él está involucrado, tratar de evitar que se le investigue, primero tratando de expulsar al comisionado Iván Velásquez. Ahora quiere que Naciones Unidas se ponga a revisar las funciones y competencias de la CICIC, algo que no comparte nadie en Guatemala más que su gobierno y tal vez los diputados. Entonces yo creo que él se va a chocar finalmente con toda esa indignación nacional que hay, que quiere que salga a luz toda la maraña de corrupción que hay, porque otra vez no es que este presidente y el anterior y el anterior y el anterior hayan llegado al poder pagados por financistas que después cobran esos favores. ¿Entre ellos Odebrecht? Odebrecht, en Guatemala Odebrecht es una mancha más al tigre, hay casos más grandes y más significativos que está investigando la CICIC y el Ministerio Público. Entonces la gente ya ante sus ojos quedó revelado que el sistema está diseñado para que unos pocos se enriquezcan brutalmente y la gran mayoría se quede sin Estado, sin justicia, sin servicios, sin seguridad, sin carreteras. Entonces ya la gente no está dispuesta a seguir tolerando un juego de cada cuatro años elegir a alguien que va a llegar a hacer exactamente lo mismo, aunque con diferente cara y diferente color de partido, lo mismo que sus antecesores. ¿Qué tan fuerte crees que es este movimiento, esta indignación ciudadana? ¿Estamos de verdad ante las puertas de una revolución o crees que esto se vaya debilitando con el tiempo? Mira, ya hace apenas cuatro o cinco meses había esa percepción de que lo que ocurrió en el 2015 era irrepetible, que ya no se iba a poder conseguir de nuevo. Y hace exactamente, como tú lo señalaste, el 20 de septiembre, se logró incluso superar en número las manifestaciones que derrocaron al expresidente Tópez. Entonces hay una semilla que yo creo que ya es irreversible, que crezca y siga creciendo. Y vamos ahorita, la principal demanda, y se va a conseguir, es reformar o instaurar un nuevo sistema electoral con reglas y controles más estrictos sobre el financiamiento de las campañas y con otras medidas, la revocatoria al mandato del presidente, que hoy no la tenemos. Entonces, ¿qué nos queda? Ir a manifestar. Pero si hubiera un mecanismo de revocatoria al mandato, se podría utilizar. Porque hay políticos que creen que llegar al poder ya es un cheque en blanco y que ahí pueden hacer lo que se les venga y gana. Y no, la democracia moderna hay que ganarse día a día, pulso a pulso, pues la legitimidad con resultados que son los que la gente quiere ver de los gobiernos. Además de estos cambios que estás mencionando, como el tema de la reforma electoral, ¿cuáles son aquellos cambios reales, estructurales, que necesita Guatemala para hacer frente a los dos grandes problemas que tiene? ¿Qué es la corrupción y el alto nivel de impunidad que rige en el país? Mira, hay reformas que nunca se han hecho en Guatemala y que tenemos que ir, como por ejemplo la fiscal. Tenemos un estado muy débil en términos fiscales. La recaudación tributaria más baja porcentualmente respecto al PIB de América Latina la tenemos nosotros. Incluso Haití recauda más impuestos que Guatemala y tenemos por eso un estado débil. Entonces, ese es uno de los grandes retos. De hecho, con esta oleada anticorrupción se logró por primera vez que empresarios que tenían deudas con el fisco lograran pagarlos. Hay casos de más de 100 millones de dólares que llegaron a pagarlos así, cash, de un día para otro, para evitar ir a la cárcel. Entonces, sí se están dando poco a poco esos cambios. El otro tema es todo el modelo económico. Tenemos casi 3 millones de guatemaltecos viviendo en Estados Unidos. El ingreso de divisas por remesas es el más alto del país, 7 mil millones de dólares anuales. Eso quiere decir que el modelo económico ya no da para los guatemaltecos que buscan irse a Estados Unidos principalmente. Entonces, hay que revisar muchos temas, pero no se va a poder lograr esta revisión y estas reformas si no tenemos mejores políticos en el Congreso, en el gobierno. Y los mejores políticos solo van a llegar cuando la política no haya que pagarla con millones de dólares para estar ahí. Esa es una de las reformas. ¿Y en ese sentido crees que hay movimientos alternativos de gente que se quiere involucrar en la política de forma activa en Guatemala, más allá de las élites que ha gobernado el país durante toda su historia prácticamente? Bueno, 100%. Yo te diría que si de algo sirvieron estas últimas, digamos, resurgimientos, levantamientos ciudadanos, es que sí se ha generado toda una serie de liderazgo. De hecho, por ejemplo, la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos, que es la nacional más grande, estaba tomada por una cúpula estudiantil súper mafiosa, mega mafiosa, que hacía pactos con los gobiernos de turno. Y ahora se dio una revolución a lo interno de los estudiantes, se eligió una nueva directiva y esa directiva solo la universidad aportó a la manifestación del 20 por lo menos 70 mil de las 140 mil personas. Era impresionante, eran más o menos 4 kilómetros de fila, de una calle repleta, 4 kilómetros enteros, llena de personas. Entonces, digamos, no es una revolución que se va a dar al mismo tiempo en todas las áreas, sino que va tocando, digamos, diferentes fibras de la sociedad. Y nosotros confiamos mucho que esta revolución pueda ser pacífica y pueda ser cívica. Es decir, las sociedades no tienen que pasar por hechos traumáticos de violencia para lograr los cambios que espera. Ahora, en este sentido, en este destape de corrupción que está viviendo Guatemala, ¿qué impacto tuvo en la sociedad del caso Sinibaldi? Bueno, el caso Sinibaldi, digamos, es uno de los tantos casos importantes porque él era el delfín de Otto Pérez, el expresidente. Él era el... si el sistema hubiera seguido, este señor ya sería presidente de Guatemala y hoy es un prófugo de la justicia al que se le han incautado propiedades por valores de millones, de decenas de millones de dólares. Un señor que tenía tanta plata, que tenía plata aquí en Nicaragua, tenía en las islas del Caribe, en todas partes. Y lo emblemático es que un potencial delfín, que era llamado en el esquema anterior, en el sistema anterior de poder a ser presidente, hoy es un prófugo de la justicia como muchos otros. Tienes una posición bastante positiva sobre el futuro inmediato de Guatemala. ¿Crees que puede haber un cambio político real? ¿Cuánto podría tardar ese cambio político y a qué costo? Mira, yo soy por primera vez, te digo, soy optimista de lo que está ocurriendo en Guatemala. Nunca antes había sido optimista porque entendía y conocía bien ese esquema de poder donde solo si eras parte de estos entramados políticos, económicos, millonarios, entrabas y podías entonces formar un partido. Recordemos que en Guatemala no tenemos, como en el caso de muchos países como Nicaragua, partidos históricos. Son partidos que se hacen cada elección. Entonces tú para darte a conocer la marca, el color del partido, el eslogan, necesitas muchos millones porque, bueno, es un periodo corto para darse a conocer. Y entonces yo creo que toda esa lógica perversa es la que vamos a tratar de dejar atrás con un nuevo sistema electoral. Y yo sí veo una sociedad como lo describen, por ejemplo, los libros de la revolución del 44, que fue una de las primeras revoluciones, la primera de América Latina, que fue abortada precisamente por una intervención de Estados Unidos, porque tocó intereses de empresas de Estados Unidos y fue abortada, señalándola de comunista, de soviética en ese momento. Pero si uno lee la historia y los libros, lo que se vivía en ese momento en las calles de Guatemala es lo que estamos viviendo hoy. Afortunadamente hoy tenemos a un Estados Unidos que ha aprendido sus lecciones y más bien está aliado en esta lucha. De hecho, la embajada de Estados Unidos emitió un comunicado, o un pronunciamiento bastante fuerte en contra del tema de la corrupción. No, y apoyando completamente a Iván Velázquez, por ejemplo, que es expulsado del presidente. Y también un otro comunicado señalando al Congreso como aliado de la impunidad en el país. Entonces, primera vez tenemos a los Estados Unidos del lado correcto de la historia en esta causa. Y nosotros, no solo Estados Unidos, toda la comunidad internacional está a favor de esto, que conoce y entiende bien Guatemala. Y creo que Guatemala puede ser un modelo a seguir para muchos otros países. Muchas gracias, Manfredo Manrique, por estar con nosotros para hablar de esta situación de Guatemala y de un movimiento ciudadano que ha despertado bastantes esperanzas en América Latina. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!